Muy buenas, ¿qué pasa? Bienvenidos al canal Dani Pro Cycling y bienvenidos al resumen de lo que ha pasado en el mundial de ciclocross 2021 con esta gran batalla que todos esperábamos entre Wout van Ayer y Matthew van der Poel. Estuvieron desde el principio con una salida muy rápida y los dos grandes favoritos se pusieron en cabeza. Vimos también un inicio bastante acidentado, entre otros Pitco tuvo que poner pie a tierra y perder varias posiciones en ese inicio de carrera y en esa rampa del 21% ese puente que tenía tanto la subida como la bajada y entraban en el tramo de arena donde van Ayer con esa potencia que tiene, cogió unos metros de ventaja y ya se veía que la batalla iba a estar sobre todo entre ellos dos. Vimos como van der Poel iba cogiendo esos metros de ventaja, iba recuperándolos hasta que prácticamente se quedaron en cabeza ellos dos. Por detrás veíamos al grupo de los belgas donde estaban Ayer, Zweig o Hermanns y también Pitco que había perdido bastantes posiciones con ese inicio acidentado y que lo veíamos cada vez recuperar algo más. Después de esa primera vuelta ya nos dábamos cuenta que esa batalla que todos estábamos esperando la íbamos a vivir, Wout van Ayer contra Van der Poel y los demás iban a jugar las medallas. Y empezaron los fallos, primero el primer fallo de van der Poel, tuvo que poner pie a tierra y correr por el tramo de arena mientras van Ayer cogía esos metros de ventaja que intentaba mantener. También vimos ese segundo fallo de Matthew van der Poel en ese tramo del velódromo donde tuvo una caída y todo parecía indicar que la carrera estaba para van Ayer mientras mantuviera la potencia y esa distancia que la verdad era bastante grande después de esa segunda vuelta. Por detrás veíamos como Pitco iba recuperando y Matthew van der Poel en un principio no conseguía quitarle nada de tiempo a van Ayer. Pero de repente vimos como los segundos empezaron a caer, como van der Poel iba cogiéndole metros a van Ayer hasta el momento que llegó a cogerlo después del tramo de las escaleras y todos pensábamos qué estaba pasando, si se estaba desinflando van Ayer o si van der Poel estaba en modo apisonadora y luego nos dimos cuenta una vez que lo cogió que van Ayer iba pinchado y aprovechó muy bien ese momento van der Poel para coger unos metros de ventaja. En esta imagen se veía muy bien como la rueda delantera estaba pinchada y tenía que cambiar de bicicletas en boxes como así lo hizo para intentar afrontar ese tramo final. Afrontaba van Ayer esa cuarta vuelta con unos 10 segundos aproximadamente perdidos con van der Poel pero vimos como en el tramo de arena con esa potencia que le caracteriza iba recortando metros, iba estando cada vez un poco más cerca y sobre todo después de ese tramo de arena como se acercaba a van der Poel y parecía que todavía había carrera. Otro fallo de van der Poel que se le escapó la cara pero rápidamente en esa rampa del 21% volvía a enganchar el pedal y veíamos como se acercaba van Ayer pero en la quinta vuelta en el tramo de arena se tenía que bajar de la bici justo lo que había pasado al contrario en las primeras vueltas y veíamos como van der Poel empezaba cada vez más a coger algo más de distancia mientras veíamos por detrás que Tom Ayer tenía esa tercera plaza, Pitcoot con una gran remontada lo cogió y le intentó atacar pero finalmente Ayer se pudo ir hacia adelante para conseguir esa tercera plaza. Veíamos como hasta el final de la carrera ya prácticamente se mantuvo esa diferencia e iba aumentando vuelta a vuelta y sobre todo van Ayer que por el esfuerzo del pinchazo tuvo que hacer un sobresfuerzo que le impidió poder acercarse a la victoria. Gran van der Poel que llegaba relativamente tranquilo con más de 30 segundos de diferencia con van Ayer y de esta forma podía celebrar su tercer título consecutivo y cuarto título mundial de ciclocross levantando los brazos en una carrera que se le había puesto en contra prácticamente desde el principio pero sabiendo sufrir, sabiendo remontar y aprovechando el momento para hacerse con otro título mundial contra van Ayer que también ha hecho un carrerón pero esta vez ha tenido peor suerte. Tercer lugar para Aerts y Pitcoot que llegó en cuarto lugar después de una remontada brutal. Gran batalla entre estos dos gallos, dos ciclistas que la verdad me encantan, ya lo sabéis muchos en el canal y que llevan luchando en carreras desde pequeños y esperemos que no sea la última de las batallas y vivamos muchas más. Me quedo sobre todo también con las remontadas de Pitcoot estando en la novena plaza y como casi opta al podio. Este es el top 10 con Van Der Poel, luego van Aerts, Aerts, Pitcoot, Swen en quinto lugar y ahí tenéis el resto de posiciones por si le queréis echar un vistazo. Pues hasta aquí el resumen, esta noche volvemos en ciclismo en detalle a las 11 horas españolas para comentar todo lo que ha pasado con un poquito más de calma. Lo vamos a hacer en Twitch seguro y quiero hacerlo también en YouTube pero muchos sabréis que ayer falló YouTube e intentamos hacer esta retransmisión en las dos plataformas y se ve que YouTube falla cuando no se hacen un poco las cosas como ellos quieren y no pasa nada pero como esto sigue así pues acabaremos solo en Twitch así que lo dicho vamos a estar en Twitch seguro y vamos a ver en YouTube si hoy tiene ganas de funcionar o no pero la cosa cada vez pinta peor en los directos aquí en YouTube así que os recomiendo que me sigáis, abajo lo tenéis twitch.tv barra daniprocycling y ahí me encontraréis. Muchísimas gracias, nos vemos esta noche, no falléis y nos vemos en el próximo vídeo.